Hola a todos y a todas, soy Adriano Michinsch y les voy a presentar este libro, Ciudad Abierta de Tejúcol. Adriano Michinsch es un escritor angoleño con una amplia experiencia como editor cultural y comisario de exposiciones. Es investigador en el mundo del arte y actualmente es consejero cultural de la Embajada de Angola en España. Tejúcol es un escritor, historiador de arte y fotógrafo que nació en Estados Unidos, ha vuelto a Nigeria y después ha vuelto a Estados Unidos. Es un escritor de travestillas. Ciudad Abierta es un libro que me parece que es una especie de ensayo psicológico a la humanidad a través de un personaje. Julio es un médico, psiquiatra de origen nigeriano. Va a Manhattan en un hospital trabajando ahí y usa el argumento de alguien que pasea por la ciudad para desenterrar las varias historias que confluyen en la isla. El libro va a desenterrar la memoria histórica de los habitantes, de los primeros habitantes de la isla hasta las grandes superposiciones culturales. Se encuentra con el origen centroeuropeo, el origen africano, el origen indio, el origen, digamos, del lado cosmopolita de esta ciudad que es Mahatá. Tejúcol lo que hace es un catálogo de dolores a través de la visita a museos, a visitas a cementerios, a visitas a iglesias, a reconstruir la historia de los hombres que las construyeron, el lugar sobre los cuales los construyeron y también la memoria cultural y artística del país. Propone diferentes maneras de abordar una misma ciudad. La ciudad abierta por ser una ciudad intacta, la ciudad abierta por ser una ciudad cosmopolita, pero la ciudad abierta porque él la abre en sus capas. Se sobreponen varios códigos culturales. Si excaváramos la ciudad, encontraríamos que ahí hay hombres desde esclavos asociados de algún modo a la diáspora antigua africana, pero también hay hombres de la diáspora neoyorquina que pueden ser los cubanos o los libaneses, incluso un inmigrante que atravesó por la frontera de Ceuta a España y que de aquí a España fue a Nueva York. También es interesante por la técnica negativa. Usa indistintamente la primera o la tercera persona para ir dejando algo que en realidad tiene un punto biográfico. Pero da la impresión que también vi en la ciudad con los ojos de un pájaro y con los ojos de un dron. A esa combinación entre un autor que está preocupado por la interioridad del personaje, pero también es capaz de trazar grandes panorámicas. La futil tarea de ordenamiento se prolongaba hasta que las formas empezaban a ensamblarse y adoptar formas abstratas sin relación con la ciudad real. Y solo entonces el frenesí de mi mente mostraba cierta piedad y se aquietaba y dejaba paso a un sueño sin sueños. Es un libro fácil de leer, complejo y denso por las referencias culturales que trae, pero es muy fluido, está muy bien escrito y con un nivel de metaforización bastante elevado. Me gusta la capacidad que tiene el autor de estetizar el dolor. Esto es lo que me ha gustado del libro. Permite que lo entendamos, reflexionemos sobre él y aparte de eso seamos capaces de dejarlo solo en su esencia más básica. Y eso realmente es lo que hace que seamos tan semejantes unos y otros. ¡Gracias!